El 90% de lo que ha manifestado obedece a un error o a un desconocimiento de la situación de la prestación de servicio sanitario de la cooperativa o, bueno, no sé, no creo que haya sido intencional su manifestación, pero evidentemente su modo de ver las cosas y de explicarlas a la ciudadanía va a generar una expectativa absolutamente ajena a la obligatoriedad de las normas que tiene que cumplir la cooperativa y que ella analiza de una manera muy particular y obviamente errónea. Debemos manifestarlo esto, vuelvo a decir, con todo el respeto del mundo, pero con la necesidad de que no se incurra en errores atendiendo como si fuera cierta la manifestación expresada por la señora defensora del pueblo. Por lo tanto, primero que nada, no es cierto y adolece de un error conceptual importante que la cooperativa o que los usuarios o asociados de la cooperativa estén facultados para presentarse al mostrador de la cooperativa y abstenerse de pagar la factura en su totalidad solamente pagando el agua, perdón, la energía eléctrica. El argumento de la doctora es que se paga la energía eléctrica que hay que pagarla porque el convenio de concesión en su momento suscripto en el año 81 entre la cooperativa y el municipio fue después ratificado por una ordenanza municipal. Bien, esto está bien por un lado, pero por otro lado está mal, porque le da una significación diferente a la obligación de abonar los servicios sanitarios y los otros rubros que la cooperativa legítimamente bajo el control de la autoridad concedente y de todo el mundo ha aplicado, no hay que olvidarse que esta es una actividad cooperativa y los consejos de administración tienen que dar cuenta a la asamblea general de todo lo que hacen durante el año. Si hubiera sido, es tan evidente y tan grosero el error que lleva a entender que la cooperativa está cobrando hace 40 años el agua sin que le corresponda a cobrarla, en primer lugar porque la presta, el servicio lo presta la cooperativa, asume los costos, sigue las normas contables que están en el estatuto y en la ley de cooperativas para poder prestar el servicio, el servicio la cooperativa lo presta sin beneficio, sin ganancia, pero sí tiene que cubrir sus costos, eso está inclusive en el propio contrato de concesión donde la municipalidad expresamente habla de que la cooperativa debe ajustar los valores tarifarios a los costos de los servicios. De manera tal que esto de no pagar la verdad nos asombra y no sabemos de dónde sale. Hace alusión también la señora defensora a una resolución del INAES que establece o dice que los servicios que son de distinta naturaleza podrán ser prestados o que sean prestados por una misma entidad pueden ser facturados o deben ser facturados en forma separada. Esto también es un error, un error conceptual porque en realidad la cooperativa del 6 de octubre como todas las cooperativas de la provincia del Chubut no tienen como autoridad de aplicación en la regulación de los servicios al INAES que no tiene nada que ver con esto, sino al ente regulador provincial de energía eléctrica y de servicios sanitarios. Por lo tanto el ENRE que ahora sí está funcionando durante muchos años no funcionó en la provincia, ahora sí está funcionando y ha sacado recientemente una resolución en donde manifiesta su expreso reconocimiento a la legitimidad de la forma y modo con que la cooperativa del 16 de octubre factura a sus asociados los servicios en una sola factura sin dividirla. Obviamente el no pago de una parte de los servicios que están allí sean de servicios que la cooperativa como entidad social presta a terceros como el caso de los bomberos o el caso de la cuota del hospital. Son todos servicios especiales que no presta la cooperativa pero que recauda sí los fondos y después se los pasa a las entidades que correspondan. De manera que no se puede hacer esta mezcolanza de meter todos los rubros en una misma bolsa y querer separar la energía eléctrica del resto de los servicios. Por lo tanto, nuestra intención, creo que es la intención del Consejo de Administración y la mía como asesor legal, es que debe repararse en que este mensaje de la señora Defensora del Pueblo, lo vuelvo a reiterar con todo respeto, no se adecua a las normas legales que arriesgan el funcionamiento de esta entidad y la prestación del servicio. Es un tema demasiado grosso como para poder odiar. ¿Cómo puede sostenerse que después de 40 años el propio municipio, la entidad concedente de los servicios sanitarios, no se haya dado cuenta que esto no estaba aprobado por ordenanza? Realmente absurdo, no puedo entender eso. No, no tengo ningún número de ordenanza, pero sí quiero recordarles, no tengo presente si luego del restablecimiento del orden democrático, luego de la dictadura militar, se dictó en el Consejo Deliberante alguna ordenanza de ratificación sobre los servicios sanitarios. obviamente, quiero también puntualizar este tema, desde el punto de vista legal y jurídico, en la continuidad del complejo normativo de todo el país, no solamente de la municipalidad, todas las normas dictadas por el régimen militar de facto, no eran aprobadas por un Consejo Deliberante porque el Consejo Deliberante estaba resuelto. De manera tal que si el contrato de concesión fue firmado en su momento por el Intendente Municipal, eso le daba la fuerza también de la autoridad del Consejo Deliberante porque el Departamento Ejecutivo asumía las funciones legislativas. No sé si se hizo, no tengo presente en este momento, pero yo creo que en algún momento cuando se restableció el orden democrático, el propio Consejo Deliberante tomó esta inquietud y me parece que se sancionó alguna normativa, pero no puedo arriesgarme a precisarla porque no me acuerdo. Gracias. 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 Gracias.